3, 2, 1, aire. Chiche Heblum, ¿cómo le va? Muy bien, todo bien. Quería preguntarte por todo lo que se está hablando de Alexander, de la pelea con su padre, vos que sos una persona que conocía mucho a Mariana y también al pájaro. Lo conozco más a Mariana que al pájaro. Me parece que es una historia medio fuerte, qué sé yo. Los razonamientos que tiene Alex también son extraordinarios. Él quiere que le den a la mamá lo que supuestamente le debe el papá. Yo no sé si se lo debe o no. Yo creo que han compartido una vida y yo no creo que la haya maltratado jamás porque el pájaro no tiene ese estigma de ser un maltratador. Tendrá que resolverlo ellos. La verdad, te digo sinceramente, me cuesta meterme en ese tema. ¿Cómo tomaste lo que dijo el pájaro del hijo? Que era como un vago, que no tenía talento, que estaba desvariando. ¿Cómo querés que tome lo que un papá dice del hijo? Es terrible. Me parece que habla desde el dolor, un poco de resentimiento. Yo no puedo creer. Esa familia se ha desmembrado. Es raro lo que está pasando con esa familia. Es una familia que en algún momento funcionó y ahora es una familia disfuncional. Pero bueno, qué sé yo. Mariana también fue duro con la novia del padre. Sí, digamos que no tiene derecho a decir eso. Y el padre tiene derecho a enojarse, porque es la mujer que la ama en este momento. ¿Uno entiende por ahí el tema de que un hijo sea un poco celoso de su padre, con una nueva relación? Ya está grande. Sí, ya está grande, por eso iba a decir eso. Ya está grande. Ahí está hablando por boca de la mamá, me parece. Si se agarrará un arreglo en algún momento, ¿qué pensás? Si se agarrará un arreglo, porque también tenemos al hermano que vive en Europa, que no se habla con los hermanos, al que pinta tan bien. Y una familia que se desmembró y cada uno por su lado, salvo... La mamá sigue manteniendo un vínculo, qué sé yo. Después el pájaro, o sea, es un tipo que evidentemente es medio autista siempre, fue un tipo difícil, un genial jugador, pero bueno, un tipo con características personales muy complejas, ¿no? Pero siempre fue un genio del fútbol, así que eso no quiere decir que en la vida uno sea un genio. De los artistas, de los grandes genios, no hay que mirar la vida personal, hay que dejarlo con lo que son. Gracias. Bien, Chiche habla con autoridad, chicos. Nadie le puede no desatender o no tener memoria, que hizo acá en este canal, sobre la autoridad que tiene para hablar. Nay, ¿qué opinás del escándalo? En base a los canigia, es una guerra muy fuerte, porque en este caso salió Claudia a decir que su hijo y Mariana Nani no están en sus cabales. La guerra va a continuar, porque dice que los medios, se enojó con los medios, el pájaro que le damos lugar a personas que no están en su plena conciencia. De todas maneras, Mariana salió muy fuerte a hablar por... O sea, a dar una charla por tele diciendo que todo estaba en la justicia, las pruebas, los moretones, las denuncias, y que lo único que ella pide es justicia, y que ella todavía no está divorciada del pájaro. A mí, Gus, yo no sé si todas estas cosas que ella dice mediáticamente están en la justicia, porque después de... Ella, los golpes, los maldratos, hace tiempo ya, desde esta reaparición de Mariana. Sí, incluso... ¿Está en la justicia todo eso o no? ¿O es mediático? Sí, sí, está en la justicia. La justicia que tuvo con su expareja, Claudio Polcanigia. Pero lo que llama la atención es algo, lo siguiente, que cada vez que el pájaro aparece, en este caso está, hay que contar a la gente que por ahí no sabe, está viviendo en Miami, está con Sofía Bonelli, siempre aparece Mariana Anís. Es como que es un ida y vuelta de cada vez que uno aparece para contestarlo algo al otro y redoblar la apuesta. Y Mariana Anís está en Buenos Aires, está en las afueras de la provincia de Buenos Aires, y viene también a Capital Federal en la semana. Lo que pasa es que esta vez, me parece, que los que reaparecieron a agredir gratuitamente fueron Alexander y Mariana, que todo el tiempo están agrediendo a su padre, a su ex, y a Sofía Bonelli, a la novia. Por eso, mirá, lo que son las agresiones que sufre Canigia de parte de su hijo, que llegó al punto de iniciarle acciones legales a Alexander. Yo estuve hablando con el abogado de Alexander, el doctor Fiorivello, ¿no? Sí. Sí, estuve hablando con él. ¿Chipola, no es? Chipola, Chipola. Perdón, se me mezclaró el abogado. Sí, estaba por ahí cerca. Sí, estoy hablando con Chipola. Sí, Chipola. Con Chipola, y me contó que todavía ellos no recibieron la demanda que le va a iniciar Claudio. Lo que sí me contó Sofía Bonelli, que estuve chateando hace unos días con ella, que ya Claudio le dijo a Fernando Burlando, que es su abogado, iniciá acciones legales contra mi hijo. Quiero que esto se frene porque es todo el tiempo agrediendo y agrediendo a él y a su novia. Obviamente, además, con insultos... Epíteto horrible, horrible, cosa fea. Sí, de prostituta es el más suave, ponele. No, no, pero además con insultos... Muy feos. ...homofóbicos y transfóbicos. O sea, una cosa espantosa que todo el tiempo sufre Sofía. Exacto. Sofía estaba muy enojada cuando hablé. Estaba enojada con Charlotte también, porque ella lo que dice es... Charlotte es una falsa, esto es lo que dice Sofía Bonelli, porque cuando ella necesitaba de mí, me venía a... Digamos, yo la consolaba cuando se peleaba con la madre, porque venía a mi casa llorando, y después sale a hablar mal de mí y no me defiende. Por ahora, no le voy a iniciar acciones legales a Charlotte, pero donde siga jodiendo, yo voy a decir un par de cosas que no le van a convenir. Para calmarla. Lo triste de todo esto es que son una familia, me parece que más allá de esta pelea entre Mariana Ananis y Claudio, tanto Charlotte como Alex, si bien Alex es muy virulento con el padre, son los hijos de Claudio. Y acá la guerra es desde que Claudio está con Sofía, entonces la agresión acá es contra Sofía y por eso ya Claudio no lo va a aceptar más. Y lamentablemente, si bien los chicos son grandes, Mariana... Sufren. No te digo Claudio, porque Claudio no habla tanto mediáticamente, mete a los chicos de por medio, los chicos que ya son grandes, tenés Claudio, que habla muy poco con la prensa, dijo, expresó, que Mariana intentó darles dinero para apoyarla a ella. Eso lo escuché yo. De hecho, claro, dijo que le dio dinero también a Axel, al otro hijo que tiene un perfil mucho más alto. El pintor que le ofreció. Le ofreció dinero y él dijo, estás loca, no voy a hacer eso contra mi padre. Y el tema de Alex, en realidad, siempre fue como un personaje, al principio divertido, pero lo que pasa es que ahora ya tomó otro ribete, otras características. Lo que dijo, lo que decía Papito también, son epítetos muy fuertes contra Sofía que creo que son innecesarios. Pero Claudio también estuvo fuerte con... Y también Claudio respondió... Le mandó unos mensajes a Ángel Lebrito en la semana. Contra Ángel o... No, Claudio le mandó mensajes a Ángel, donde hablaba de Alexander y le decía, mi hijo está totalmente loco. Palabras más, palabras menos. Esto es un problema genético de la parte de los nanis, que están todos locos. Bueno, y después también contestó Mariana y se metió con el suicidio de la mal... O sea, se meten con la mugre más... En la parte de salud, no nos metamos, porque la salud, chicos, si no hablan los protagonistas, es algo íntimo. Así que esta guerra va a continuar, Pampo. ¿Y te puedo dar un... Sí, un aparto cortito que te desmayás? No, me agarro, porque me enteré... Me agarro, va. Me enteré lo que cobra Alexander... Todo nos demuestran. Se van a fallar todo lo que cobra Alexander en polémica. Vamos, vamos a hacerle el corte. Chicos...